¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Accidente de tránsito en la colectora del puente Favaloro. Colectora que conecta a la ruta 3 con la 147. Aquí este automóvil pierde el control. Se ve la imagen ahí bien clara cuando sube. A esta especie de cordón, termina golpeando de una forma muy fuerte contra esta luminaria. Dos ocupantes venían a bordo, se encuentran bien, ambos, pero seguramente van a trasladar a uno de ellos, una persona mayor, junto a su hijo. Seguramente van a trasladar, como decíamos, a uno de ellos, la persona mayor. ¿Qué pasó? Todo bien. Impactando, accidente. Este buera que tiene un... ...medialmente nuevo, termina perdiendo el control. ...y se va hacia la orilla prácticamente, de una manera muy fuerte, contra esta luminaria. No hay heridos de gravedad, solo algunos golpes. Por ende, van a trasladar a una persona mayor, que fue parte de este accidente vial. Seguramente vamos a ampliar con más detalles, está la ambulancia, aquí en el lugar trabajando. Y la colectora va a continuar cortada, porque va a haber un trasladado. Va a continuar cortada la colectora. Va a tener precaución, circular por la zona, la colectora que ingresa a 147, puente Favaloro, va a continuar cortada.